El que tú me estés queriendo y el que yo te esté adorando tanto, tanto Nadie comprende que lo nuestro es un amor tan solo Hola, ¿cómo están? ¿cómo están? Hola chicos A ustedes en sus hogares, muy buenas noches, ¿tú cómo estás Joan? Todo bien doctora Contento, bien, cuéntame de la gente con el programa pasado Nosotros dos juntos, que somos dinamistas Dicen que emocionada la gente Qué chulo, estamos trayendo juventud al programa señores La verdad que estoy muy contenta de poder estar compartiendo con Joan, que es mi hijo mayor Que le gusta la comunicación, es justo, ¿verdad? Que uno de mis hijos puede heredar esta venita que tengo por aquí Estoy contentísima porque hoy traemos un programa sumamente, sumamente bueno e interesante Sí, bastante temas, de hecho tenemos hoy muchos tópicos que tocar Como siempre la doctora Pamela Estefanis trayendo cuestión de estética Con cosas y temas maravillosos Cerca de cómo cuidar la figura y la salud También a la doctora Fior Solís, como siempre allá de la casa Y en la entrevista principal al doctor Barcilio Valles Ginecólogo, etcétera, con el tema de la infertilidad ¿De la infertilidad? Bueno señores, la gente que tienen problemas, hombres y mujeres Que quieren tener hijos que no pueden Vamos a ver cómo el doctor le da esperanza para que puedan embarazar Y Pamela, tú estás por aquí, ¿cómo tú estás? Dame saludarte, cariño Claro que sí Hola Dime, ¿qué tema traes esta noche? Muy bien, claro que sí, hoy voy a hablar de la rosácea De esa afección en la piel, que a las personas se les enrojece el rostro Y después entonces se les vuelva a poner de su color de piel Pues interesante señores, tenemos como siempre Odontología Hoy tenemos a una doctora que estuvo la semana pasada con nosotros Ella va a estar hablando de un diplomado Es Soraya Fernández Que vamos a empezar el día 6 de marzo Soraya y yo Y vamos a hablar de esto Vamos a hablar de periodoncias, de las enfermedades periodontales Y el interés que deben poner todos los dentistas para poder conocer Cómo se manejan las encías de los pacientes Eh, tenemos un comentario ahorita Bueno, en un momento que cito Vamos a variar un poco la temática de mi espacio Y queremos comentar por arribita, a manera de reflexión La situación que todos conocemos con el PRD Los sillazos Yo no quiero decirlo así Señor, pues vámonos primero a la reflexión de la semana Y después venimos con ese comentario Mis queridos hermanos Tengan presente todo esto Todos deben estar listos para escuchar Y ser lentos para hablar Y para enojarse Pues la ira humana No produce la vida justa Que Dios quiere Santiago 1, 19 y 20 Esto tiene que ver con lo que el tema que está tocando Joan Pura coincidencia Fue un escándalo que pasó el fin de semana pasado Me parece que fue el domingo La Biblia te dice a ti que tú tienes que ser prudente Que tienes que saber escuchar No puedes permitir que nadie te diga cosas Que tú te acelere Te acelere y tome entonces acción contra otras personas Que te quedan al lado Que incluso pueden llegar a la muerte Así que tenemos que ser muy prudentes Y ser Cortos para oír Tardos para hablar Y tardos para aidarse Así que con este comentario Esta reflexión Vamos ahora a unos comerciales Y verán todo el contenido que tenemos esta noche En A Tu Salud Con su doctora Oceanía Joan y su gama de invitados Todos nos juzgan sin razones Como si fuera un pecado El que tú me estés queriendo Y el que yo te esté adorando Tanto, tanto Nadie comprende que lo nuestro Es un amor tan sano Que Dios nos trajo al mundo Que Dios nos trajo al mundo